Música 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 De Toluca algo retirado y pues ya mas de 10 años nos hemos dedicado a esto ahorita venimos Aquí tenemos camisas para los niños de la escuela Que se les está pidiendo mucho Vestidos para las niñas Y rebosos, como usted está viendo Monos, bolsitas Adornos Adornos para la escuela O X cosa Trompetas, pestañas Corbatines Banderas para carros Pelucas Y si pues venimos manejando Todo tipo de tallas De vestidos por si gustan Aquí estamos, para que vengan a ver Mis artículos patrios Este Venimos manejando todo lo patrio Que pues, que vengan a echarse una vuelta Aquí estamos de Ahorita vamos a estar hasta el 15 de septiembre Y este, toda la semana Aquí estamos desde las 6 de la mañana Hasta las 7, 8 de la mañana Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No No pases por Salamanca Que allí me hierra el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del buñete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del buñete